La comparsa Araberá presentó su tema para el año 2015, Araberá te enamora. Araberá presentando un 2015 con mucho amor, se viene con mucho amor. Araberá te enamora, ese es el eslogan, Araberá en el 2015 te enamora. Con un esfuerzo muy grande, por cierto, por todo lo que significa, porque además venimos de un carnaval que más allá de resultados ha sido bastante complicado realizarlo desde el punto de vista de los costos, han cambiado mucho, sin embargo el espíritu de la gente del carnaval sigue siempre vigente, siempre presente y levantando la bandera para que la posibilidad de que el espectáculo se desarrolle, se vuelva a dar como todos los años. Es así, es así Daniel, la verdad que tenemos una comunidad maravillosa en ese sentido porque lo que vos planteaste es cierto, los costos están disparados, eso está a la vista, todo el mundo lo sabe y sin embargo la gente, la familia, los padres, el tío, el familiar que sea, sigue apostando a esto y cada vez, a pesar de este inconveniente, porque es un inconveniente, cada vez se sale mejor, con más lujo y con más nivel, y eso hay que resaltarlo. Pero está en marcha el carnaval 2015 y Araberá está en marcha. Están preparándonos para empezar el año bien como Araberá se lo merece, así que todos vengan y disfruten de este nuevo Araberá 2015. Bueno, con una reina que no quiere dar... No quiere dar la cara, es bastante tímida parece. Nada más que por eso. Nada más que por eso. Contenta de estar aquí en la presentación del tema del 2015, la comparsa Araberá, y bueno, será un festejo más anticipado del carnaval. Siempre planteábamos con parte de la comisión de Araberá lo difícil que ha sido llevar adelante, tanto para ustedes los organizadores como para las comparsas y los comparseros, la versión 2014 del carnaval, los costos que se dispararon, las cosas que fueron complicándose, el escenario no está tan claro para ese tema en particular de los números para el 2015, pero sin embargo vuelven a juntarse todos a decir el espectáculo tiene que salir adelante y vamos a hacer todo el esfuerzo y redoblar la apuesta. A ver, el compromiso de los comparseros y de las comparsas y de sus dirigentes en realidad está siempre. Lo ves hoy, lo viste hace unos días en la presentación del tema de Zapucay. La verdad que la familia comparsera es la que se compromete y la que sigue trabajando. Nosotros como organizadores del carnaval hacemos el esfuerzo económico para que esto sea posible. La gente que está enamorada del carnaval se va a enamorar en este 2015, dicen con Araberá, con una buena propuesta. Y esa es la onda, que estemos todos chochos, contentos, enamorados. Bueno, enamorarse del carnaval y apasionarse con un espectáculo que realmente recién decíamos, lo que ha costado por cambio de costos, porque se han disparado los precios en el 2014, el desafío es doble, triple para lo que significa llevar adelante este espectáculo. Digo, tanto Araberá como todas las comparsas para lo que viene. Y bueno, ojalá, ojalá que todos, que todos estén trabajando, digamos, por esto que hace cuántos años, cuánto tiempo que venimos con todos. Y bueno, tenemos nosotros, bueno, por supuesto, fanáticos hasta el fin. Y esperemos que todas las comparsas y todos los grupos y todo, que se haga todo para que esto cada día crezca y sea cada día mejor. ¡Gracias!